Bueno, esta soy yo Sin maquillaje, sin filtros, sin botox, sin rellenos Hace años que dejé de hacerlo Pero bueno, dada para charlarlo en otro momento Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel En el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles, la verdad Que yo por ahí estoy más curtida Pero hay muchas chicas, adolescentes y no Que con un mensaje tan danino La pueden matar Como también con otro mensaje hermoso La pueden elevar y ayudar un montón Me preguntan, ¿qué pasó? ¿qué te pasó? ¿Qué pasa en la cara? La cara, pasaron los años, tengo 42 años Quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20 años No sé, de 22 Y me pasó la vida Me pasó la vida Justamente la enseñanza que tuve fue Que buscando mi valía en lo exterior Tomé una decisión que hoy Me hago cargo de las consecuencias De pie, firme Entonces cuando leo esto Me encantaría regalarles que puedan mirarse Interiormente y darse cuenta que Que la valía no está en si tenés La cara más redonda Si está más gorda, más flaco O sea, no se opinan de los cuerpos No se opinan del cuerpo de otro De la cara de otro De la ropa del otro Y a veces siento compasión Por esa gente que escribe esas cosas Porque digo, que proyectan en uno Que le saca lo peor, ¿no? Como la ira, la envidia, la bronca Entonces, compasión por esa gente Y ojalá que en algún momento tengan Como esa No sé, esa posibilidad De apertura y de cambio, de evolución Que puedan ver las cosas de otra manera Que tengan lindo domingo, sábado